Todas las semanas, en las últimas por lo menos, frente a esta pandemia, ha sido un orientador en lo que se refiere a la transparencia de la información respecto al tema de salud. Y estamos hablando del doctor Ciro Maguiña, que está con nosotros en punto final. Le damos la bienvenida, como en las últimas semanas. Los números están ahí, por lo menos son los números oficiales que nos han entregado. Todavía se hablan de subregistros, pero hablamos ya de 728 muertos. Estamos en el segundo lugar en número de contagios en esta parte del mundo. Y habíamos empezado con dinamismo, con prontitud, pero la sensación que tenemos hoy es que ya hemos colapsado, por lo menos en parte, doctor Maguiña. Sí, yo diría gracias, Mónica, en muchos lugares como Loreto. Es dramática la situación. Hace poco en Pucalpa hemos tenido que traer al decano de Pucalpa grave, con fondos nuestros, con una avioneta, porque no había, el Estado no podía evacuar un paciente grave. Y faltaban medicamentos. Hemos comprado para Iquitos, Pibre y Pucalpa, médicos graves. Porque también el Estado no le está dando esas cosas que son para vivir o morir. Fíjate la realidad dramática. Ya no solo el tema de las EPP, que es claro que faltan, en fin, hasta se roban inclusive. Eso ya es un crimen doble. Y eso es una cosa de... Pero lo que creo que está fallando, y somos críticos y también aportamos al Estado, lo hemos dicho al propio ministro, estamos para... ¿Se han reunido esta semana? No, y nos ha transparentado la realidad que es cruda. Es una realidad real y el diálogo abierto. Y Frank, como he dicho, efectivamente, faltan muchas cosas. Y muchas cosas que trabajar, porque el escenario que estamos viviendo día a día, ¿lo has visto? Es terrible. Sí, claro. Las imágenes no mienten. Entonces tenemos que hoy día, como dice la palabra, resistir, porque no nos queda otro. Pero ¿cómo evitar que esto continúe? He escuchado al presidente con mucho respeto. Creo que lo que han mostrado ustedes la falla en muchos sistemas de control. Los paisanos que, pobrecito, pues, la necesidad, el hambre, les ha hecho migrar, la gente, los mercados, en fin. Creo que yo diría una recomendación, porque con todo lo que estamos haciendo, con el sacrificio que tenemos, nuevas medidas. Una medida que creo que funcionó parcialmente, los toques de queda diarios. Creo que eso obliga a todo el mundo a parar. Puede ser interdiario, vamos, martes, jueves y sábado, que permite el movimiento en todo el Perú. Pero, si estamos en pleno brote con numerosos casos, digamos, ¿qué medidas han funcionado? Esta ha funcionado. El toque queda. El toque queda, pero todo el día. ¿Recuerdan? Sí, pero eso pasa los domingos, hoy día, ¿no? El toque queda todos los días a partir de las seis de la tarde. Claro, yo diría entonces que tendría que ser, planteo martes y jueves, ¿por qué? Porque la masa que está contagiando, continúa contagiando. Lo ha dicho el presidente. En plena cuarentena... O sea, pero si ya se sabe que los focos de contagio son los mercados y son los medios de transporte que están incluso funcionando, los formales, ¿no? A un 50%. Y si ya se sabe eso, ¿por qué no se pasa a un estadio distinto? Es decir, si bien es cierto la declaratoria de emergencia, el toque queda, pero también los cercos epidemiológicos. Claro, casualmente ya hemos, en el programa anterior hablamos de eso. Tiene que implementarse ya. Pero no se han implementado. Es el Estado que hay que reclamarlo, hay que exigir lo que se haga, porque si eso no se hace de nada, vale, en estos 15 días, ya fracasamos. Si no hacemos los cercos comunitarios de los focos, que sabemos que es Callao, San Martín, etc. Juan de Lurigancho... Eso tiene que hacerse como una emergencia número uno. Hemos conversado incluso en el ministerio, con los expertos, ya tienen el protocolo. Eso hay que implementarlo ya. Porque implementarlo, Mónica, faltando un mes, ya no tiene ningún sentido. Eso es para contener los miles que están circulando. Yo entiendo claramente que evidentemente el liderazgo tiene que pasar por no generar pánico, dar información, dar fortalezas, señalar de lo que se está diciendo. Pero por otro lado, me da la sensación que hay ya como cierta flexibilidad y pasividad. No me refiero solamente a un tema de represión, porque creo que ya tendríamos que estar evolucionando en el tema de represión y estar mirando otros casos cercanos y hacer las comparaciones. O sea, al principio se logró bajar la ola, estamos todavía en crecimiento, se ha hablado de varias veces llegar al pico de la meseta, no se llega y no sabemos finalmente cuándo podremos llegar para empezar a bajar. Por eso es importante hacer medidas extremas, como tú lo has dicho, muchos lo han dicho, es una guerra, una guerra de varios frentes todavía no resueltos. Uno es de frente a la población, que es clave, ya hemos dicho hay que actuar como, pero siento que esto de los cercos, que tú lo has señalado y lo hemos señalado, tiene que ser hecho así con prontitud y con todos los ejércitos. No podemos mandar un cerco a 20 personas ni 50. Tiene un cerco el técnico, el policía, el alcalde y los víveres. Y eso tiene que hacerse, no solo en Lima, en los lugares donde prácticamente recién está empezando, hay que hacerlo. El cerco en Quito ya no tiene sentido, ya explotó. Entonces el cerco tiene un objetivo técnico y político y, Mónica, eso ha funcionado. Espero, yo llamo nuevamente a mis amigos del Ministerio de Salud, que lo implementen ya. No esperamos una semana ni dos semanas. Si eso no lo implementan, la historia juzgará. Si se hizo, no se hizo. Ahora, 554 personas en UCI esta mañana, porque eso va cambiando todo el tiempo. En la noche tengo información que ya no habría camas UCI. Es decir, esto, ¿de qué manera lo podemos tomar? Porque si bien es cierto, como ha dicho el propio Ministro de Salud, es dinámico. Así es. El tema del desborde de las camas UCI, que tiene que ver con el internista, con el ventilador mecánico, la disponibilidad, es un hecho de que efectivamente ya estamos al borde, al límite o ya pasamos el límite. Tal vez lo más grave es lo que tú has dicho. Porque camas, felizmente, nos ha dicho, va a haber en Lima especialmente. Eso ya lo va a hacer desde mayo. Porque el número de contagios también es muchísimo mayor en Lima. Eso es importante tener camas, pero UCI lamentablemente es la crisis sanitaria. O sea, no podemos tapar tampoco, Mónica. Lamento decirlo, escuchar al presidente que va a haber ventiladores de la Marina, de la Católica, a buena hora. Sí, claro. Ahí siendo nacidas. Incluso con cierta comprado, porque todavía no llegan, bien tienen que venir de China. Obviamente, es otra prioridad para evitar que se mueran. Entonces, yo creo que esa es otra emergencia dotar, pero digo, la realidad sanitaria es cruda, es dura. Y eso hay que sincerar en el sentido de que el Perú no puede ya inventar más ventiladores. Entonces, tenemos que hacer un dato nuevo, que sí es importante, vamos a hacer, Mónica, es la terapia. Es interesante esto porque ya el tratamiento de tiroides es la última etapa, chance de 70 o 80 que se mueran. Que se está en la data médica mundial, hay nuevos medicamentos que se están usando distintos medicamentos. ¿Qué medicamentos? Por ejemplo, aparte de la hidroxicloroquina, la citromicina, se está usando corticoides, se está usando una droga que se llama... Pero todo es experimental respecto al COVID. No, no, pero siendo experimental, está funcionando en muchos países. ¿En qué países? ¿En la región? ¿Fuera? Acá en América, en Europa, en Italia. ¿Y por qué aquí no se están...? No, se están aplicando ya, felizmente hay que decir, los intensivistas, los neumólogos, estamos usando ya en pacientes y la esperanza es que vemos que muchos están saliendo ante el ventilador, pero eso requiere que el Estado también garantice estos medicamentos. Pero eso oficialmente no se ha dicho, es decir, en términos del Ministerio de Salud. No, ha aprobado un protocolo de investigación que es importante para comparar, si no, pues somos empíricos. Creo que eso es una cosa paralela. Pero además se está dotando ya en muchas clínicas, hospitales, en el seguro, se están empleando esas drogas. Casualmente al colega médico que hemos traído no había en Pucallpa, le hemos comprado al colección médico. Entonces creo que... Ahora, hay 8.088 recuperados, ¿también tendrían que ver con la utilización de esa medicina? No, algunos serán cuadros leves. Yo hablo de los casos complicados en la fase inflamatoria, que es lo nuevo que los médicos han descubierto, que no solo es el tema del pulmón, sino hay un mecanismo inflamatorio y se altera la coagulación. Entonces ya en los hospitales están usando los colegas y el informe extraoficial que están mejorando. Entonces si hoy el Estado garantiza en esta etapa crítica, en todo el Perú, medicamentos que están probando, pero pueden salvar vidas, sería un logro importante de la ciencia peruana. La novedad buena que traigo es que esos medicamentos existen y los que no hay, existen incluso en el seguro, pero están para otra patología. Le he pedido a la Presidenta del Seguro que los amigos del Seguro también den para estos médicos, enfermeras, pacientes, porque son medicamentos que salvan vidas. Pero evidentemente esto tenemos que decirlo con la advertencia, o sea, nadie se puede automedicar. Esto es un asunto que tiene que correr a nivel profesional. Y se llama el lado humanitario y en ciencia se aplica eso. Un medicamento que haya probado en 1, 10 o 20 y haya servido, con firma del paciente, se llama consentimiento, puede servir. Fíjate la importancia de esto, en este momento crítico no tenemos muchas armas, tenemos medicamentos combinados, funciona antes que el ventilador. Fíjate, es lo nuevo que lo estamos viendo hoy en el Perú y en el mundo. ¿Y ya se están pidiendo estas firmas a los pacientes en determinados lugares? En los hospitales es obligatorio el consentimiento informado, porque no es un ensayo, sino es una cosa humanitaria que se hace en todas partes del mundo. Y eso evitaría que lleguemos al ventilador. O sea, el ventilador es el extremo final. Y es casi el último auxilio. Que finalmente hay un porcentaje importante de gente que no la hace. Y en Perú no vamos a llegar a tener los ventiladores. Hay que decirlo, francamente, por más esfuerzo que se haga. No va a haber el número de ventiladores necesarios. Eso es lo que usted señala. Yo creo, entonces, el Estado, el Ministerio, todos deben dotar de estos medicamentos que están funcionando. Hay que decirlo. No en un caso. Ni con los 100 ventiladores que se van a incorporar la próxima semana no va a ser suficiente. Exactamente. Esa es la realidad cruda, real. Entonces, hay un frente clínico, tenemos que apoyar un frente comunitario que hemos señalado y un frente político. Frente político, de hecho. Toque de qué dentro del Perú. Todo el día, tres días no nos va a quitar nada. O sea, eso va a permitir que miles de contagiados sigan contagiados. Ahora, doctor Maguilla, pero eso no puede ser indefinido. A lo que voy es que efectivamente se tienen que tomar medidas definitivamente en prioridad de salud, pero también y paralelamente tenemos que ir viendo de qué manera se hacen estrategias que puedan complementar. Y lo más importante es geográficamente determinar dónde están esos bolsones que pueden salir del colapso. Ya se sabe. O sea, por eso, eso es lo que yo digo. ¿Por qué se demoran tanto? No, esa es decisión del Estado que hay que exigirle. Lo entiendo, lo entiendo. Ahora, lo que yo diría, Mónica, estas dos semanas son vitales. Yo no creo honestamente que una semana más, otra semana más. O sea, ¿usted cree que ahora sí dos semanas son vitales? Estas. Estas. Yo diría que es el 100%. Si funciona o no funciona, ahí terminamos. Porque ya la curva va a estar en el octavo mes, noveno mes, decido mes y llegamos a mediados de mayo. O sea, por eso es el momento crucial, porque como una guerra, todas las armas, todos los combates, todos los frentes. El frente clínico, el frente comunitario, el frente político. ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque usted recuerda, y aquí hemos estado tres o cuatro semanas, hablábamos de que en las dos semanas siguientes había que ampliarla para llegar al pico y comenzar el declive. Y eso no ha sucedido hasta en tres oportunidades. Porque la curva, como te decía, era la cuarta semana. Entonces recién subía, era malo levantarlo. Seis semanas cuando estamos creciendo, cuando el sistema colapsa. Ocho semanas, en mi opinión, lo que no queremos es que tengamos 100.000 pacientes, que tengamos 35.000 es manejable. O sea, hay que hablar del efecto y el defecto del martillazo, porque también son las dos cosas. Ha funcionado un poquito el martillazo, pero no lo iría a lo real, porque se confiaba que en eso bajaba y en estas semanas se levantaba. Entonces, siendo realista, estamos en una guerra con muchos frentes y todos tenemos que unir a lo que dice el presidente, pero con críticas, con aciertos, con correcciones, que es el momento. Yo creo que a cada dos semanas cuando volvamos a conversar, veremos todo lo que hemos hablado. El presidente hoy día ha hecho hincapié en algo que es el número de muestras. Hace también un par de semanas viene diciendo que efectivamente al principio fueran muy pocas muestras. Hoy estamos hablando de 232.747 muestras, que es el corte que se ha hecho hoy al mediodía. Se habla de que somos el país que más muestras hemos hecho en América Latina. Pero eso de qué nos está sirviendo en términos reales. Ese es para sincerar un poco los focos que tenemos en todo el Perú y podemos ofrecer digamos mayor cobertura a policías, a médicos, incluso para... Pero con márgenes de error muy amplios. Claro, hasta 30%. Pero eso creo que es positivo, hay que rescatarlo, comparado con otros países que no tienen ni siquiera eso. Pero eso serviría para tomar decisiones. De qué van a tener 500.000, pero los cercos no se hacen. De qué tener, digamos, el Perú encuestado y seguimos en lo mismo. Entonces las estrategias creo, como una guerra, hay que irlo cambiando cada cierto tiempo. Y creo que el cerco comunitario es vital hoy día, no solamente para Lima, para todo el Perú. Porque Lima no es el Perú, somos 10 millones. Claro. Y no esperar que haya más lambayeques, más loretos para decir por qué no le hicieron. Y una lambayeque y loreto son... Terribles. Ojalá que eso se haga en Puno, en Huancabelica, en Huancayo. Estas cosas hay que hacerlo también ahora. No esperar que Lima termine para sin actuar. Entonces fíjate, los frentes regionales, comunitarios, el frente político, reitero al presidente Vizcarra, que ellos son los que toman la decisión grande. Esto que queda no es fácil. Pero yo recuerdo en la época del Sendero, funcionó en el Perú. Funcionó para bien o para mal. Y ha funcionado esta estrategia. Ya, pero solamente basado en una represión. No, no, no. Es difícil el... No, mira, la gente, las multas, Mónica, la gente no le hace... ¿Ha visto? La multa 300 le llega. Somos Perú chicha, pues, es un país informal. Entonces tenemos que entrar a un punto... No soy partida de la vía militar, pero creo que tiene que aplicarse una estrategia de guerra especialmente presa. Y el Perú está preparado. Creo que hay mucha gente que, así como ordenamos Chiclayo, ordenamos al equipo el desorden, creo que hay... O sea, ¿usted cree si en estas dos semanas, que termina el 10 de mayo, que es el Día de la Madre, se aplican estas medidas que usted señala, vamos a tener... Menos enfermos, menos camas y menos UCIs. Menos enfermos, menos camas, menos UCIs. Porque ya la curva comienza a bajar. La demanda comienza a bajar. Ese es lo real. Pero ¿qué pasa si no hacen...? Esto no funciona. Estas medidas en esta semana ha sido por gusto. Realmente va a haber más UCIs, más camas, más enfermos y el colapso total. Eso no queremos llegar. Porque el número de muertos es, la verdad, impresionante. Lo que hoy día leía, lo que decía Mateo Prochazca, que es... Sí, ha sido mi alumno. Su alumno, pero es un alumno muy dedicado y muy estudioso. Sí, sí, es un gran epidemiólogo, así es. Él señala lo siguiente en números, ¿no? Que en siete días, ya no habla de cinco, sino en siete días, hace siete días habían 15 mil contagios, hoy hay aproximadamente 28 mil. Así es. Se han duplicado los contagios en siete días. Así es. Y estamos hablando de que estamos alrededor de 28 mil, quiere decir que en una semana más vamos a tener el doble de esos contagios. Sí, no funciona la contención. Te das cuenta. O sea, la contención política, comunitaria, tiene que bajar para que no lleguemos al doble, sino mucho menor. Entonces, por eso es importante la contención. Decíamos la vez pasada para el público, duplicar cada cinco sería lindo. O cada tres, ¿no? Digamos, no. Pero habíamos estado duplicando cada cinco según la información de ahí. Pero cada diez o cada nueve. En Italia ahora están cada diez. Significa ya el brote se comienza a bajar. Entonces, siete todavía es un nivel intermedio. Si bajamos o superemos a nueve, duplicar, significa que los casos que se vengan van a ir bajando lentamente y no tenemos la catástrofe que podría ser si seguimos en este plan. ¿Cuál es el indicador que más tenemos que tener en cuenta? Porque yo ya estoy en realidad mareada en el sentido siguiente, más allá de ser calificado o no en términos estadísticos. Pero en otros países ha habido y hay un nivel de contagios muchísimo mayor, más allá del número poblacional que tiene que ver en esta variable. Pero el número de muertos no ha crecido tanto como ha crecido en el Perú. Y ese es el tema de fondo, porque la gente, lo que está pasando es que se está muriendo. Claro, eso es una cosa que lo vemos todos los días. Eso no se puede ocultar ni callar. Las cifras pueden variar en cuanto a toma de muestras. Pero esa realidad, yo tengo ahí razones históricas de la crisis sanitaria. Vamos a los hospitales del Perú. Es una desgracia. No de ahora, siempre lo ha sido. Ya, pero es lo que tenemos. Entonces, no tenemos, mira, en estas décadas, ¿cuántos UCI hemos tenido? ¿Cuántos país chilenos triplicaba? Un país con menos... Pero hoy ya se han unificado fuerzas. O sea, eso, yo entiendo que eso no cierra el déficit que tenemos, ¿no? Tardíamente. Tardíamente. Por más que no hemos juntado grandes esfuerzos del Estado de tener una buena data, eso no basta. Es una crisis histórica. Ser pobre y tener una crisis sanitaria paga factura. Hay una cosa que es bien importante y nosotros también dentro de nuestra cultura es algo importantísimo. Es una cultura del mundo ancestral. O sea, dignificar a nuestros muertos. Lo que estamos viendo hoy frente al manejo y el protocolo de cadáveres es que también se les ha ido de las manos. Se habló de un comando humanitario, se habló de protocolos en ese sentido, pero seguimos teniendo esta sensación de que se apilan los muertos y no hay cómo manejar esta circunstancia que es tan dolorosa. Es decir, entiendo que para un médico salvar vidas es lo primero, pero me imagino que para un médico que se le muera a alguien y no tener dónde colocarlo y cómo manejarlo debe ser terrible también. Como dicen, los muertos pagan pato, lamentablemente. O sea, morir en el país en estas condiciones es una condición miserable. Muchas veces abandonado en su casa, en el suelo. Como Guayaquil, recuerdan Guayaquil hace dos semanas. Sí, sí, terrible. Entonces yo creo que eso es parte de la crisis sanitaria que no hay palabra por eso. Tú lo has dicho. Yo creo que ahí... O sea, tampoco tenemos capacidad, digamos, de manejo del tema de los protocolos. No tenemos crematorios. En Lima hay cinco crematorios. En las regiones casi no hay crematorios. Eso revela que los muertos no pueden ni siquiera quemarse en forma adecuada. Parte de la pobreza y la crisis sanitaria. ¿Qué recomienda exactamente para las próximas dos semanas? O sea, punto por punto. Porque usted, y va a venir, por supuesto, y esperemos realmente que el día 10 de mayo podamos comenzar a decir, dar una buena noticia de que comienza a declinar. No, hemos dicho siempre en este lenguaje ni pánico ni pasividad, realismo. Y siendo realista, viendo todo lo que se aplica, hay que reconocer que ha hecho grandes esfuerzos. Yo te digo, si no se hubiera hecho estos primer martillazo, ya ahorita no estaríamos hablando de estas cosas. Sería terrible la cosa. Pero el segundo martillazo no ha logrado el efecto que se pensaba por distintas razones. Entonces, en este escenario quedan comidas extremas a nivel político. Lo he reiterado, un toque de queda en todo el Perú. No hablamos de Lima. Repito, martes, jueves y sábado, dejando domingo. Y eso permitiría que millones no se movilice. Fíjate, es importante, al movilizarse, esos millones no contagian a más personas. Entonces, para dos semanas más vamos a tener menos miles de infectados. Eso para mí es la medida. Pero como está en la comunidad en muchos lugares, que hoy simplemente los cercos comunitarios ya, y no son en Lima, en los conos, en el Callao, en todos los lugares donde todavía podemos contener. Y reiterar a la población que cuando no tenga ventiladores, no tenga camas, es porque no participaron en el control del contagio. Es ver a estas madres humildes, ¿no? Suplicando entrar nomás, entrar. Es terrible, es una cosa sobrecogedora. Y obviamente duele porque pasa a cualquiera. Lo hemos vivido ahorita con el médico, el doctor Sarmiento, buscando avionetas para venir a Lima. Felizmente logramos conseguir una avioneta y ahora está en la Almenara, gracias a los colegas de la Almenara. Suplicando a las esposas y los colegas, lleven a Lima. Y eran los médicos, ustedes, que realmente podían llegar. Nuestro decano. Pero una persona humilde, ¿a dónde va a llegar? Por eso, esa es la realidad cruda. Y esa es una realidad que lo hemos vivido hoy día, toda la madrugada, el decano, nosotros, su promoción buscando salvar una vida, que será el resto del Perú. Esa es la realidad que tenemos que luchar. Y gracias, Mónica, porque apuntemos a un solo comando, respetando al presidente. Creo que hay que reforzar eso, pero con estas medidas que hay que aplicarlo ya. No hay que estar muy pasivo. Siento eso, que la pasividad paga factura. ¿Usted ha sentido, esto no lo ha sentido desde el principio, sino en algún momento ha comenzado a ser más pasiva la respuesta, dice usted? Lo he visto en varios momentos. Por eso nosotros fuimos firmes en el lenguaje del colegio médico. Porque veíamos la realidad sanitaria, los médicos nos informan todos los días. La mejor data es lo que ustedes presentan. Eso no está en un escritorio, ni siquiera en una curva. ¿El ministro no se molesta que salga usted? No, como somos amigos, le hemos dicho con franqueza las cosas, y estamos trabajando para enfrentar esto juntos, porque acá, cada uno no puede irse por su lado. Pero la realidad es que hay que decirlo, este es los mejores consejos, y esto hay que aplicarlo, porque si no, la historia lo juzgará a todos. Gracias, doctor Maguña, por estar con nosotros aquí en Punto Final. Seguiremos muy de cerca, no solamente estadísticas, números, sino lo que está pasando en nuestro país. Y hay otro sector, uno es salud, el otro es educación, que es distinto, pero no menos importante, porque tiene que ver con nuestros hijos. ¿Qué está ocurriendo en los colegios? ¿Qué está pasando por las cabezas de los padres de familia? ¿De qué manera los estudiantes están accediendo a las clases virtuales? Pero además, queda claro que no están recibiendo el mismo servicio, y queda claro también que tienen que llegar a acuerdos para bajar pensiones. Beto Villar, que...